El corrido del Merona, necesito los... A ver, está el barranco, pues. Voy a escribir unos versos, traigo la pluma en la mano. Ya mataron al melón, compañero del gitano. El día 21 de agosto, presente lo tengo yo. En el rancho del Badondo, la desgracia sucedió. Jefe de la judicial, al melón iba a prender. Pero dio muerte primero, a don Salvador Rangel. Música Decía Tomás Castañeda, en este pueblo hay desquite. Adiós, rancho del Tecuán, y también de San Felipe. Pobre Tomás Castañeda, que a los tiros despertó. Con su pistola en la mano, del Tapanjón se bajó. Música Música Estado de Nayarit, sin duda tiene un recito, que cuando se les ofrece, no ofrece su mente maldito. Música Vuela y vuela palomita, paraste en aquel limón. Y estas son las mañanitas, del afamado melón. Música Andrés West, ahí quedamos complacidos, pues como no. Música 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 Música